No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Hermanos vamos a la primera a los tesalonicenses capítulo 7 Versículo 4 Preste atención Para no errar La cosa es que con nadie debemos errar Principalmente con quien es de Jesús Primera a los tesalonicenses capítulo 4 Versículo 6 Que ninguno agravie ni engañe Esta palabra que engañe está traducida como la palabra que significa defraudar Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano Porque como ya os hemos dicho y testificado El Señor es vengador de todo esto Yo creo que tengo que aprender un poco más con Pablo Porque Pablo dijo que aprendía con Jesús Y Pablo daba unos consejos Que no vemos que se den en la iglesia No vemos que se enseñen esas cosas No debemos defraudar ¿Y qué es defraudar? Es privar a alguien de un derecho Usando cualquier ardit Cualquier engaño En la traducción corregida nos dice Nadie engaña Entonces si la persona es un hermano Usted no debe hacer eso con nadie Principalmente con un hermano Si es de afuera Si usted lo hace La ley lo va a agarrar Pero si es con un hermano Dios es vengador Usted va a tener un problema serio con Dios Entonces Mire De ningún negocio Si la persona tiene un derecho Y usted va a hacer un negocio No simule No use subterfugios No use engaño Para llevar a la persona al error Y de esa forma usted consiga un lucro Pues quiere conseguir algo Que no es Dios quien se lo está dando ¿Y por qué no debo hacer eso? Está escrito aquí El Señor es vengador De todo esto Yo no quiero nada con los hombres de la ley Cuanto más Con el Señor Todopoderoso Hay otras palabras que hablan Sobre defraudar a alguien En el libro de Malaquías Capítulo 3 Versículo 5 El Señor Dios usa aquí Es el último libro del Antiguo Testamento Malaquías 3 5 Y dice así Vendré a vosotros para juicio Y testificaré sin vacilar Contra los hechiceros y adúlteros Contra los que juran falsamente Contra los que defraudan En su salario al jornalero Que es el que trabaja haciendo trabajos eventuales Por un jornal A la viuda y al huérfano Contra los que hacen justicia al extranjero Sin tener temor de mí Dice Jehová de los ejércitos Hermano Defraudar Privar a una persona de sus derechos Usar subterfugios Y cualquier ardit como engaño Para inducir a una persona al error Y que así usted consiga un lucro Cuidado Dios es vengador Y aquel aumentó la lista El que es hechicero El que es adúltero Cosa seria Que más dijo aquí en el 3.5 Los hechiceros Y adúlteros Contra los que juran falsamente Que no mantienen la palabra Contra los que defraudan En su salario al jornalero Esa persona no tiene donde ir Necesita trabajar Para mantener un mínimo de subsistencia Entonces otra persona usa un engaño Un ardit Y paga un salario vil Cuidado con esas cosas Cuidado porque Dios es vengador A la viuda A ella no sabe nada No sabe cuánto vale eso Y al huérfano Contra los que hacen injusticia al extranjero Como no entiende bien Nuestra lengua podemos hacer No, no se puede hacer Sin tener temor de mí Dice Jehová de los ejércitos Porque yo Jehová no cambio No, pero Dios en mi caso no cambia Si usted anda en hechicería Abra los ojos Si está en el adulterio Abra los ojos Si usted está corrompiendo El derecho de alguien Defraudando al jornalero El derecho de la viuda Del huérfano O del extranjero Mire Cuidado, si Usted va a tener problemas serios Con el Señor Dios Saqueo en San Lucas 19, 8 Cuando Jesús fue a su casa Era ese bajito Que quería Quería verlo a Jesús Y no podía Y se subió A un sicómoro Y cuando Jesús Cuando el Señor Jesús Llegó a su casa Está en San Mateo 19 Perdón San Lucas 19 Mateo, vete a dormir Que venga San Lucas ahora Como ustedes también les voy a contar Había un muchacho Que se graduó en el seminario Y el pastor de la iglesia Que era viejito Nunca había dejado a nadie Predicar en su iglesia Solo él lo hacía Pero la iglesia había patrocinado El curso del seminarista Él ya se había formado Era un muchacho muy educado Lo convencieron al pastor El pastor dijo Está bien Pero me voy a quedar atrás tuyo Si haces una burrada Yo te jalo el saco Te soplo Y tú corriges Y el muchacho Se quedó muy nervioso Y encima con eso Y él se agarraba la corbata Así, así Se ponía las manos En los bolsillos Y empezó a predicar Y al viejito incluso Eso le empezó a gustar Miren hermanos Jesús entró en Jericó Una ciudad de calles estrechas En el pasado Las ciudades tenían calles estrechas Era una ciudad de chismosos Cuando ocurría algo al principio De la calle Al final todo el mundo lo sabía Y había un bajito Que lo quería ver a Jesús Y no podía Aunque saltar Era muy rico Y salió corriendo Y se subió a un sicómoro Y se quedó por allí Y Jesús venía pasando Y todo el mundo de la iglesia En suspenso Y el viejito Hacía con la cabeza Así Está aprobado Está siendo aprobado Y Jesús paró Y sintió Que había alguien En el sicómoro Jesús lo sabe todo Hermanos Y Jesús miró Hacia arriba Y vio al hombre Agarrado allá arriba Y Jesús dijo así Moisés Y el viejito No lo creyó Y le jaló el saco No es Moisés Es saqueo Y el muchacho Sin saber qué hacer Y Jesús miró Y dijo Moisés No es Moisés Es saqueo Él quería cambiarlo Estaba buscando la forma Sí Y Y Jesús dijo Moisés Pero muchacho Es saqueo Y Jesús dijo Moisés Baja deprisa Que ese lugar Pertenece a saqueo Pero Pero saqueo aquí En el versículo 8 Jesús está en su casa Y Él recibe la salvación ¿Y qué fue lo que hizo? Mire qué cosa bonita Entonces saqueo Puesto en pie Dijo al Señor Señor La mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si en algo He defraudado A alguien Aquí defraudar Significa hacer trampa Robar realmente Se lo devuelvo Cuadruplicado Y Jesús dijo Hoy viene tu salvación ¿Por qué? Porque Saqueo Tomó la decisión correcta Hermano Si alguna vez Usted ha defraudado A alguien Privado A alguien De algún derecho Incluso en la vida Conyugal Primera Los Corintios 7 Hoy es el día De que usted Tenga juicio Vamos a comenzar En el versículo 3 Para que usted Entienda El marido Debe cumplir Con su mujer El deber Conyugal Y asimismo La mujer Con su marido La mujer No tiene Dominio Sobre su propio Cuerpo Sino El marido Ni tampoco Tiene Sin ninguna Diferencia El marido Dominio Sobre su propio Cuerpo Sino la mujer No Os neguéis El uno Al otro A no ser Por algún Tiempo De mutuo Consentimiento Para ocuparos Sosegadamente En la oración Luego Volved a juntaros En uno Para que no Os tiente Satanás A causa De vuestra Incontinencia Está bien Claro Aquí Se puede Entender No necesito Explicar Esto Defraudar Es privar A alguien De lo que Tiene derecho Es usar Subterfugios Hubo una vez Que aconsejé A una pareja En la que Ella estaba Privando Al marido Y el vino A pedirme Orientación Doctor Usted No lo cree Y la mujer Me dijo Mire doctor El es muy Malo Para mi Y yo Solo soy Su esposa Cuando el Me da Un regalo O algo Así Y le dije Hermano Usted está Haciendo igual A las que Venden Su cuerpo Eso no es De la Biblia Sagrada Y usted Va a perder A su esposo Y ella Lo perdió Y por qué Lo perdió Porque no Hizo Como lo dice La Santa Biblia Con sabiduría No se puede Defraudar Si la otra Parte Lo necesita Sea compañero O compañera Vamos a la novela De la vida real Cuando yo tenía Más o menos Siete Ocho años Había un Terreno De magia negra Cerca de mi casa Y entonces Por curiosidad Íbamos Mi hermana y yo Éramos niños Chicos Íbamos Para ver Cómo que era Todo eso Y empezaron A incentivarnos A que nos quedásemos Con ellos Y luego Empezamos a Desarrollarnos Y nos decían Que teníamos Que desarrollarnos Ayudarnos Dentro del terreno Y empezamos A hacer algo así Como ayudantes Servíamos A los guías Y con el pasar Del tiempo Decidimos Crear Un terreno De Magia negra Mi hermana Lo creó Y en ese lugar Recibíamos A esos guías Allí Hacíamos Todo lo que nos Pedían Que hiciéramos Teníamos Que Trabajar Cuando ellos Querían Siempre Listos Para recibirlos En esa época Realmente Pasó muchas dificultades Mi mamá Trabajaba Teníamos Una vida Muy difícil El dinero Que se ganaba Era para servir A ese tipo De personas Al enemigo Así que Nada rendía Siempre Enfrentábamos Dificultades Ya cuando había Cumplido 16 años Decidí Volver a estudiar Algo que no me gustaba Los guías Me dijeron Que no podía ir Porque si fuera Me agarrarían En la escuela Dentro de la escuela Entonces Yo los desafié Y fui Cuando llegué Había tres jóvenes Que eran Evangélicos En mi sala Y en el día Que faltaba Mi profesora Se ponían A cantar himnos Y hacían como Si fuera un culto Dentro de las aulas Y un día Mis vecinos Me invitaron Para que fuera A la iglesia Cerca de la casa Para que pudiéramos Escuchar Incluso en esa época El sonido De la iglesia No era dentro De la iglesia Sino que era Arriba de la iglesia Por eso Podíamos escuchar Desde casa Y escuchaba Los himnos Todos cantando Un determinado día Fui a verlos A la iglesia Y cuando llegué Y los escuché Cantando el himno En el colegio Que estudiaba Me gustó mucho Ese himno Me pareció muy bonito El himno Me tocó mucho La canción Cuando es tocada De corazón Es sabia Y toca el fondo Del corazón De quien busca La tranquilidad Mis amigos Lloraban Allá adelante Aceptando a Jesús Y de verdad No aguanté Luego Me emocioné Y me puse a llorar Y también acepté a Jesús La transformación Empezó por él Él fue salvo Gracias a Dios Y a través de él Fue mi madre Yo Y mi otro hermano Decidí ser patrocinador Del show de la fe Así que Dios Ha cambiado mucho Mi vida Han sido maravillosas Las bendiciones Que recibí Después que empecé A ser patrocinador Del show de la fe Hoy cuando uno lo mira Se ve que es una persona Maravillosa Convertida Un siervo del Señor Realmente Está transformado Realmente Para la gloria del Señor Es una persona Que ayuda a los demás Entiende Siempre trata de ayudar Algo que antes no hacía Porque él le servía Al enemigo Pero ahora no Él lo sirve a Dios Es una persona Que ayuda a cualquier persona Es capaz de sacarse La ropa que lleva Para ayudar a los demás Dios nos ha bendecido Poderosamente Nunca permitió Que nos faltara nada A nosotros Recibimos bendiciones Gracias a Dios Mauricio Yo y todos los que somos patrocinadores Vamos a tener una gran recompensa Gracias a Dios Estamos evangelizando Un tercio de la humanidad Hablando de Jesús Amén ¿Y cómo está la vida hoy? Hoy es una bendición Gracias a Dios Toda mi familia Está en Jesús ¿Qué es con usted hoy? Vino mi vecina Vino mi vecina Un sobrino Y una sobrina Que están del otro lado Amén ¿Usted es la vecina? Sí Soy la vecina de Mauricio Y Mauricio Ha dado un testimonio Fiel a Dios Y me ha dicho Que su colaboración Aquí En el patrocinio Ha sido una bendición Cada día Ha evolucionado Más en su vida Ajá El Señor lo ha bendecido Hoy Mauricio Ayuda a las personas Incluso tiene ¿Cómo? Una ONG Una ONG Tiene una ONG Y ayuda a las personas Necesitadas Es una bendición realmente Mauricio ¿Cuál iglesia frecuenta? Aquí en la sede Un aplauso para Jesús Gloria a Dios Vamos ahora A la primera pregunta Doctor Suárez Soy hija bastarda En el Antiguo Testamento Dice que los hijos bastardos Son maldecidos ¿Qué me dice usted? Yo le digo Que estamos en el Nuevo Testamento Olvídese del Antiguo Testamento Si usted quiere basarse Y leer Usted ni siquiera Tiene que tomar Un vaso de agua Que Jesús le da Porque Él le da A quien está en gracia ¿Quién continúa En la ley? Está Simplemente Firmando su derrota El bastardo O hijo Ilegítimo Hasta la décima generación No podía entrar A la iglesia No podía Eso en el Antiguo Testamento Pero con la nueva Pero con la nueva Alianza Y la Y la llegada De Jesús La puerta fue abierta Para quien quisiera No importa Si es bastardo O no La persona puede entrar Aceptar a Jesús En igualdad De condiciones Recibir Las bendiciones De Dios Y disfrutarlas Cuando una persona Toma algo Del Antiguo Testamento Y la agarra No Yo tengo que hacer Las cosas Como se hacían En el Antiguo Testamento Nosotros que estamos En el Nuevo Ya salimos De eso Fuimos colocados En libertad Por el Hijo De Dios Y es en libertad Que nosotros Tenemos que caminar Nada Absolutamente Nada Pero doctor ¿Qué le dijo Que ciertas cosas Fueron canceladas? La Biblia En el libro De Hechos De los Apóstoles Capítulo 15 Había Una polémica Para ver Que Que se guardaba Del judaísmo Que no se guardaba Y Los apóstoles Se reunieron Oraron Y lo buscaron A Dios Y solo Cuatro cosas Permanecieron Del Antiguo Testamento Si alguien Viene con una Quinta No lo acepte Veamos bien Hechos 15 28 Y 29 Pues ha aparecido Bien al Espíritu Santo Y a nosotros No imponeros Ninguna Carga Más Que estas Cosas Necesarias ¿Cuáles son? Que os Abstengáis De lo Sacrificado A ídolos De sangre De ahogado Y de Fornicación Si os Guardáis De estas Cosas Bien haréis Pasadlo Bien Se acabó Entonces La carne De un animal Sofocado No la tenemos Que comer Ahora Pablo dijo Que podemos Comer todo Lo que venga De la carnicería Sin preguntar Usted no tiene Que ponerse Ahora Y como Matan a las Vacas Es con un choque Ah Entonces No quiero Pablo no Dijo eso Usted va A comer A mi Casa ¿Dónde Compró Esta Carne? Pero Querido ¿Dónde La compró Siempre? O sea Usted no Tiene que Preguntar Si es Carne De animal Ahogado Si es Sacrificado A un Ídolo ¿Qué es Sacrificado A un Ídolo? La persona Hace Una fiesta En homenaje A cualquier Ídolo A esa No Como Muchas Gracias La Sangre Son Cuatro Cosas Sacrificado A los Ídolos Animal Ahogado De la Sangre En el Antiguo Testamento Había una Prohibición Y esa Prohibición Continúa Ninguna Comida Que lleve Sangre Y no Es el Bife Que 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 está Mal Pasado Bien Mal Cocido No En el Punto Yo ya Vi a cristianos Diciendo No No Doctor No Puedo Comer Sangre Quiero El Bife Bien Seco Parece Una Azuela De Chinela Esa Cosa Eso Está En la Carne No No Es la Sangre De Las Venas Dios Está Hablando De La Sangre Sara Patel No Gallina La Salsa Parda Esas Cosas La Morcilla Del Interior Que A mí Me Gustaba Tanto Pero Gloria a Dios Que Ya Me Arrepentí De Ese Pecado Yo Era Loco Por La Morcilla Del Interior Que Lleva Apio No Se Ahora Pertenece Al Pasado Dios Ahora Es Más Importante Es Mi Atracción Y También La Que Habla De Fornicación Y Hay Traducciones Que Hablan De Las Relaciones Sexuales Ilícitas Resumiendo Para que Todo El Mundo Entienda Solo Naturaleza Con Naturaleza Solo Eso Ahora La Segunda Pregunta Doctor Soares Tengo Una Duda Salomón Perdió Su Salvación Por Culpa De La Reina De Sabá Bueno Yo No Creo Que Haya Perdido La Salvación Y Tampoco Puede Ser Que La Haya Ganado Nosotros No Podemos Juzgar Nada La Biblia Dice No Juzguéis Para Que No Seáis Juzgados Una Vez Yo Estaba En Un Juicio En Una Audiencia Que Incluso Me Puse A Reír La Persona Compró A Los Testigos Todo El Mundo Que Venía Decía Doctor Está Equivocado Y El Juez Con Paciencia Aténgase A Los Hechos Responda Solo A Lo Que Se Le Pregunte Y Llegó El Otro Y Dijo Doctor Estoy Seguro Que Él Está Errado Y El Juez Hijo Mío Para Mi Juzgar Es Difícil Y Soy El Juez Y Hay Diferencias Mucho Más Usted Y Decían Cada Mentira Absurda Que Uno Solo Podía Los Fue Inducido O Las Pruebas Fueron Forjadas Pero Él No Es El Responsable Él Está Dentro Dentro De Lo Que La Ley Dice Que Él Tiene Que Hacer Está Juzgando De Acuerdo A La Ley Ahora Juzgar Si Salomón Fue Perdió La Salvación Está Bien Él Erró Pero Cuántas Personas En El Último Momento Se Arrepienten Y Dios Las Perdona Cuento Aquí Que Ocurrió Hace Unos 15 Años 20 Años Y Que Para Mí Valió Mucho En Mi Vida Para No Juzgar Yo Estaba En Un Cierto Lugar De Los Estados Unidos Era Un Parque Acuático Y Había Allí Una Cascada Y La Gente Saltaba Yo Fui Debajo De La Cascada Miré Y Tenía Más O Menos Unos 20 Metros Una Cosa Así Era Muy Linda De Arriba Se Veía Pequeñito Pero De Aquí Era Bien Grande Y Yo Dije Voy A Saltar Mi Hijo David Fue Era Jovencito Y Cuando Llegué Arriba Hermano Yo No Sabía Que Tenía Tanta Cosa Me Bajó Un Líquido Así Pensé Que Debe Ser La Adrenalina Y Di Un Paso Atrás Temble Y Dije La Biblia Dice El Perfecto Amor Echa Fuera El Temor Yo No Tengo Temor Y Me Acerqué Y Salté Eso Que Uno Ve En Una Fracción De Segundos Para El Que Salta Es Una Eternidad No De Verdad Y Yo Me Puse A Pensar En Los Suicidas Y Paré De Juzgar Ellos Enseñan Así Que Cuando Usted Salte Tiene Que Levantar Los Brazos Así De Esa Forma Ese Viaje Me Cansó Y Yo Hice Así Me Lastimé Al Caer Al Agua Y Cuando Y Cuando Salté Yo Pensé En Tanta Cosa Jesús Si Pudiera Volvía Y Yo Sabía Y Al Caer Al Agua Me Hundí Unos Cinco Metros Volví Hasta Que Conseguí Llegar A La Superficie Porque Aquí Debajo Es Estrecho Y Allí Al Contrario Arriba Allí Es Ancho Y Aquí Es Estrecho Y Por Eso Da Miedo Realmente De Un Miedo Tremendo Y Yo Me Quedé Pensando Cuántos Suicidas Se Lanzaron De Un Edificio Y En El Medio Del Camino Se Arrepintieron Tiene El Mensaje Del Show De La Fe De Un Testimonio Que Usted Dio Un Himno Que Oyo Jesús Perdóname Murió No Hubo Cómo Yo Sabía Que Iba A Caer Si Pudiera En Esa Hora Pensé En El Suicidio Jesús Pobres De Los Suicidas Si Yo Pudiera Volvía Pero No Puedo Me Canse Y Encima Me Lastimé Aquí Mire Que Eternidad Es Para Quien Salta Y En Un Momento Cómo No Se Puede Arrepentirse Entonces No Juzgue A Quien Quiera Que Sea No Esa Persona No Sirve Pero Usted No Conoce Los Hechos El Único Juez Verdadero Que Puede Juzgar Es El Señor Dios Y Por Que Él Puede Porque Él Conoce La Intención Del Corazón El Ser Humano Es Mañoso El Ser Humano Hace Cada Cosa Que Hasta El Demonio Se Sorprende Quiere Ser Mi Maestro Pero Hay Gente Que Tiene Una Capacidad Yo Tenía Un Compañero En La Escuela Era Un Muchachito Se Llamaba Matías Matías Glaudencio Me Acuerdo Siempre De Él Matías Era Ese Que Debería Ser Payaso Uno Lo Miraba Y Se Empezaba A Reír Él Lo Miraba Usted Y Se Ponía A Mover La Oreja Uno Decía ¿Qué es eso? Y Movía Una Movía La Otra Hijas De Matías Me Dieron Ganas De Verlo Matías Ahora Matías Tenía Una Capacidad Nosotros Lo Veíamos Así Cosas De Estudiantes Y Cómo Está Todo Estoy Bien Y Tu Empresa Mi Empresa Está Yendo De Maravillas Y La Secretaria No Sabes La Tuve Que Despedir Esa Muchacha Empezó A Tratar Mal A Las Otras Muchachas Que Venían Se Puso Celosa De Tenía Una Capacidad Que Quien Lo Oía Podía Creer Que Era Verdad Hay Personas Hablan Que Llegan Y Crean Una Situación Que Induce Al Otro A Juzgar Dios Sabe La Intención Del Corazón La Persona Que Miente Que Hace Trampa Que Defrauda Y Después Dice No Yo No Fui Con La Mayor Cara Dura Pero El Señor Dios Sabe Solo El Puede Juzgar Entonces No Haga Eso Salomón Se Perdió Yo No Lo Sé Fue Salvo No Lo Sé A Dios Le Pertenece El Juicio A Nosotros Simplemente Obedecer La Palabra Del Señor Vamos Ahora A Abrir El Corazón Hace Cinco Años Que Conozco La Palabra De Dios Pero Lamentablemente No Alcanzo Las Victorias Actualmente Estoy Sin Empleo Con Una Hija Para Muy Frustrada Porque No Me Resulta Ninguna Relación En Mi Vida No Sé Cómo Actuar Ante Tantas Dificultades Recibo Muchas Propuestas De Trabajo De Personas Con Malas Intenciones Doctor Suárez No Sé Qué Más Hacer Por Favor Oriénteme Hermana En El Momento Que Usted Se Consagre Al Señor Dios La Persona Que Se Aproxime De Usted Va A Sentir Algo Diferente La Persona Que Está Siendo Asediada Jesús No Estoy Bien Tú No Estás Brillando A Través De Mí Yo Conté En Una De Mis Campañas Fue Bonito Eso Un Pastor Amigo Que Era Líder De Otra Denominación No El Líder Mayor Uno De Los Líderes Me Estaba Contando Doctor Fui Con Unos Empresarios A India Y Allí Todos Eran De Jesús Y Había Pastores También Cuando Llegamos Al Hotel Ellos Tenían Una Costumbre Con Una Cosa Así En Las Manos Caliente Era Como Una Ceniza Colorida Y Se Acercaban Y Nos La Pasaban Y Nos Quedamos Parecidos A Los Hindus Y Eso Es Un Homenaje A Una Diosa Que Ellos Tienen Como Si Fuera Una Sumisión Y Cuando Llegué Al Hotel Mis Compañeros Todos Y Yo Miré Y Yo Miré Y Dije Dios Mío Esta Mujer Tiene Un Demonio En El Cuerpo Señor Quiero Tener El Poder Aquí Ahora Y Fue Uno Por Uno Cuando Llegó Mi Turno Yo La Miré A Los Ojos Ay Ella Empezó A Gritar Y Todo El Mundo Calma Que Ese Fuego No Se Apagar Tomaron Esa Cosa Y Y Que Pasó Yo Dije Está Atado En El Nombre De Jesús Y Estaba Atado Y Yo Serio Me Lo Mostraron A Mí Y Llamaron Al Jefe Y Entonces Vino El Jefe Lleno De Cosas Cordón De Aquí Cordón De Allí Tomó La Cosa Y Cuando La Tomó Y Venía El Paró Y Tembló Y Dije Está Atado Doctor Para resumir La Le Empiezo A Gustar A Usted De La Misma Forma Que Le Gusto A La Mujer Le Gusta Al Hombre También ¿Qué Es Lo Que Tengo Que Hacer Dios Quiero Tu Fuego Aquí Quemando ¿Qué Historia Es Esta Eso No Puede Ocurrir Y Usted Búsquelo A Dios También Usted Dice Que Ninguna Relación Funciona Pare Con Con Esa De Relación Usted Tiene Que Estar De Novio En Santo Estado Comprometerse Y Casarse Y Cuente Su Historia Ocurrioso Conmigo Yo Soy Así Pero Yo Ahora Quiero Cambiar Porque Soy De Dios Y Dios Le Va Mandar La Persona Correcta La Biblia Dice El Sabio Discierne Cuando Y Cómo Cumplirlo Exactamente Dios Lo Están Añadidas Pero Son Pocas Las Personas Que Están Buscando A Dios En Primer Lugar Están Invirtiendo El Orden Primero Yo Mi Problema Mi Relación Mi Casa Mi Carro Mi Esto Mi Lo Otro Y Después Lo Que Dios Quiere O Dios Es El Señor O No Va A Nada Y Dios Quiere Ser Todo En Su Vida Quiero Orar Por Usted En El Nombre Nosotros Un Asunto Tan Serio Al Que La Gente No Le Presta Atención Nosotros No Podemos Defraudar A Quien Quiera Que Sea Y Padre Vengo Ahora Ante Ti A Unir Mi Fe A La De Este Pueblo Que Necesita Tus Bendiciones Haciendo Una Oración Para Todo Este Pueblo Que Necesita Tu Ayuda Que Necesita Tu Poder No Volveré No Volveré Volveré